Cómo no buscarte si te extraño Cómo no escribirte si te pienso Cómo no soñarte si te deseo Cómo no enamorarte si te quiero Acuérdate del día, acuérdate del mes Acuérdate del beso que te di por primera vez De nada seré solo, de ti lo sabes bien Quiero mirar contigo la belleza del amanecer Sin tu amor, no puedo imaginarme Sin tu amor, quiero sentir en mí ese calor Sabes de tus besos soy un adicto Baby, sin tu amor Prefiero irme lejos sin tu amor Sin ti mi vida tiene otro color Me atormenta solo de pensar que yo Podría vivir sin tu amor La seguridad de ti me habla Dice que quieres jugar conmigo Me reta y yo le pongo resistencia Porque yo quiero estar solo contigo Mi necesidad es como haber un vuelo A la que se le hace siempre insuficiente al cielo Yo sé que te he fallado, sé que te quiero decir Pongo a prueba mi amor, no te vas a arrepentir Sin tu amor, no puedo imaginarme Sin tu amor, sin ti mi vida tiene otro color Sabes de tus besos soy un adicto Baby, sin tu amor Me atormenta solo de pensar que yo Podría vivir sin tu amor Sin tu amor, no puedo imaginarme Sin tu amor, quiero sentir en mi ese calor Sabes de tus besos soy un adicto Baby, sin tu amor Prefiero irme lejos sin tu amor Sin ti mi vida tiene otro color Me atormenta solo de pensar que yo Podría vivir sin tu amor Sin tu amor, baby Sin tu amor, me atormenta solo de pensar que yo